Hace un minuto Aquí, no sé en dónde estoy Ni de dónde vengo F.U.G. 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 Busco un atucio en tu interior, estado puro más que el mío mismo Soy tan higieno y pasivo, que me conformo en un libro ¡No! 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 Me siento mal, mal, muy mal Las vícas, las vícas Pero ya lo sofro sabía y así me pude ver Creyendo comprender, pa' tu no proceder ¡No! 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 ¡Lárgate! ¡Escápate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Escápate! ¡Lárgate! 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 A ver, si ya está caliente por ahí la sangre